Corte informativo Notimex Es deber del Estado proveer a las Fuerzas Armadas de un marco legal que les dé certeza en su actuación en seguridad interior, por lo que se debe trabajar con el Poder Legislativo para dar seguridad jurídica a quienes desempeñen estas funciones, subrayó el presidente Enrique Peña Nieto. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reinstaló la prohibición para que personas transgénero puedan servir en forma abierta en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, un año después que la norma fuera levantada. El gobierno de la República seguirá trabajando para que no haya mexicanas ni mexicanos invisibles, afirmó el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, durante el arranque a nivel nacional del nuevo formato único de la CURB. El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, aseveró que México está listo para la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y señaló que la estrategia es que nada nos haga retroceder en materia de apertura. El tenista serbio Novak Djokovic anunció que no jugará el resto de la temporada debido a una lesión de codo, misma que lo dejó fuera de Wimbledon en las instancias de cuartos de final. Asimismo, anunció el nacimiento de su segundo hijo. Mujer Maravilla, que hace unos días se convirtió en la película de acción en vivo más taquillera dirigida por Patty Jenkins, confirmó que su secuela llegará a las salas cinematográficas en 2019. Tras su viaje por París, Francia y Dallas para ser exhibida en las salas del Grand Palais y el Dallas Museum of Art, respectivamente, Las dos Fridas, considerada una de las piezas emblemáticas del arte mexicano del siglo pasado, ha regresado al Museo de Arte Moderno. Notimex, comunicación global.